México cuenta con 33 sitios inscritos en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, 27 bienes culturales, 5 naturales y 1 mixto. Dentro de estos sitios se encuentran lugares como la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca o la antigua Ciudad Maya y bosques tropicales protegidos de Calakmul.